Hola, soy Melissa Barich, soy escenógrafa e iluminadora egresada de la ENAT. Aunque principalmente mi trabajo había sido de diseño, la CNT se convirtió para mí en una segunda escuela, donde pude empezar a complementar mi formación, sobre todo en el área técnica. Fue una gran sorpresa el entrar a un equipo de trabajo cuya plantilla técnica la mitad estaba conformada por mujeres. En 2018 concurso en la convocatoria por la coordinación de talleres y desde entonces soy la primera mujer coordinadora del área de iluminación, audio y multimedia de la Compañía Nacional de Teatro. Es un gusto, es un orgullo por todo el camino recorrido para llegar hasta aquí y por los caminos que hay que seguir trabajando, abriendo y compartiendo para que muchas más mujeres tengan la oportunidad que yo tuve de trabajar y de desarrollarse en lo que elegimos como carrera de vida. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!